Para todos los televidentes espectadores, aquí les voy una pequeña pieza típica de México donde quien sabe por qué es una cucaracha la estelar de esta canción Yo soy Felipe de Jesús Pérez Ruiz y esto es la cucaracha La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, ay, igual a la penula Ya murió la cucaracha, ya la lleva a la encerrada Vece cuatro mapinotes y un alcohol bien quien sabe qué La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene, prende y sigue fumando Bueno, ya, ya no Es chido, ¿no? Ya Qué grandioso Loco Ya